Bienvenidos a Con Otra Mirada. Hoy tenemos un tema muy sensible. Nuestro capítulo de hoy se titula El incesto, una realidad dolorosa. Dolorosa y además oculta para muchas familias. El artículo 237 del Código Penal colombiano tipifica este delito del incesto con hasta 72 meses de prisión. Eso significa seis años. Hoy vamos a conocer la historia de Mariana, como la hemos llamado. Una niña que nace fruto de una relación de dos personas en la ciudad de Santa Marta. Esta relación se mantuvo normal por varios meses. Posteriormente, una tercera persona ingresó a esta relación. Allí comenzó una situación compleja, no solamente para la madre de la niña, sino también para la niña. Finalmente, cuando ya terminó esta relación, la mamá decidió iniciar una demanda de alimentos. Pero a cambio de eso, mi mamá tenía que cumplir con unas visitas de él. O sea, que él fuera a buscarme a mi casa para llevarme a donde él vivía y poder tener una convivencia conmigo. Y él vivía en su casa con su esposa y los dos hijos de esa señora en ese momento. Lo que yo recuerdo con mi papá al principio, cuando yo era pequeña, mi papá siempre era que me sacaba. Siempre que tenía la oportunidad, como que me llevaba a un detalle, me hacía compartir con mis hermanos. Algo que no me gustaba era que tomaba. Y cuando yo estaba ya de visita, tomaba también. O sea, y no sé, como que eso de pronto algunas veces mitigaba como que la relación. Mi mamá, en cambio, él era como más permisivo en ciertas cosas. Y mi mamá siempre fue como muy estricta, como muy de... ¿Cómo explicarlo? No estricta de mala, sino que siempre que quiso que yo fuera muy buena persona, tuviera valores, principios, que de pronto se respetara a mis mayores, que siempre de pronto en algún momento no faltara, así, de pronto a las demás personas. Y me enfocó siempre a ser una buena niña. Mi mamá entonces era de pronto de que me regañaba, si no me ponía bien los zapatos, entonces tenía que ponérmelo bien, pero todo era como gritando, todo era como... Y siempre había como una separación entre y yo, no había como esa confianza de que yo le fuera a contar a mi mamá a mí, este, no hice esto, no. Yo le contaba, saqué esto en el colegio, me fue bien en esto, hice esto, aquello. Si tenía un alto cívico, ella estaba ahí. Pero como tal, mi mamá siempre ha trabajado, porque como le ha tocado sola, le tocó sola conmigo, con mis hermanos, que son más que... Entonces yo fui la mayor para ella y siempre estaba como que ocupada. Pero en lo que podía, estaba siempre ahí. Entonces a mí me dejaban siempre al cuidado de mi bisabuela y de mi abuela. En la casa no había hombres, en mi casa materna, en donde yo vivía. Esta madre soltera, como muchos de las que tenemos en Colombia, salía a diario a buscar el sustento para sus hijos. Pasaba mucho tiempo fuera de su casa y esto hacía que tuviera poco comunicación con sus hijos y además que fuera muy estricta. A los seis años yo sí recuerdo, porque tengo un recuerdo muy bonito de mi papá, de esa manera en que él me buscaba a la casa, me llevaba al centro comercial junto con mis hermanos. O sea, casi siempre no era solos, sino era en familia, como con mi madrastra, mis otros dos hermanos de parte de él. Y salíamos a la fiesta. Mi abuela paterna vive diagonal a donde yo nací. Entonces él a veces llegaba a donde mi abuela paterna y yo iba y lo visitaba allá o él iba a la casa y me buscaba, comíamos, almorzábamos. O sea, era como una relación de padre-hija normal, de esas cosas que uno dice, qué bonito. Y yo me sentía bien, me sentía agradada. Llegó el momento en que todo esto cambió y el horror y el miedo empezó a gestarse en esta familia. Cuando yo tenía siete años, yo recuerdo que él comenzó a darme besos en la boca y ya no era un beso como en la mejilla o de pronto un beso en la frente, como normalmente, sino que, ven, hija, salúdame. Entonces, si yo no le daba el beso en la boca, decía que yo porque estaba amargada con él o estaba de mal genio con él o qué me pasaba. Y pues yo lo hacía porque, bueno, mi papá, no sé qué, no hay problema. Y tampoco se veía mal en la casa de mi abuela paterna, no lo veía mal. A él le tocaban los fines de semana o dos fines de semana en el mes, no recuerdo total que yo tenía que irme para allá. Mi mamá le decía a él que si estaba el tío de mi madrastra, entonces me dejara dormir en la habitación donde duermí mi madrastra y mi papá. Esa vez era de noche y yo estaba dormida. Dormida era como medianoche, el cuarto quedaba oscuro totalmente porque tenía aire acondicionado, cerraban todas las puertas, todo normal. Y yo siento que algo se está moviendo, que se está moviendo y está cerca de mí. Yo no estaba durmiendo con nadie, yo oí miedo con mi sueño. Y cuando está pasando eso, que él se baja de... Yo siento que es él porque siento que es una... Yo lo que hago es tocar para atrás y siento el brazo de él. Y me dice al oído, no digas nada. Y yo, ¿qué está pasando? Porque, o sea, yo era chiquita, pero ya yo entendía ciertas cosas. Y yo, porque yo lo que dije fue, ¡ay, papi! Yo le decía a papá. Y lo que hizo fue a recostarse en mis nalgas. Yo siempre desde pequeña he tenido siempre como que atender a parecer un poquito más de la edad que tengo normalmente. De hecho, yo me desarrollé a los nueve años. Yo sentí miedo, sentí mucho miedo. Pero como me abrazó, no pasó más nada de ahí. Yo dije, no, seguro quiere dormir conmigo. Y no era algo anormal porque en el día cuando yo iba, a veces yo dormía con él. Listo, no hay problema, normal. Luego, en otras ocasiones, ya no me llevaba a la casa cuando estaba mi madrastra y estaban mis hermanos, sino que ya me llevaba y estaba yo sola. El abuso de los padres siempre irá de menor a mayor. Se va gestando poco a poco. Estas personas van buscando el momento y las ideas para consumar el acto. Yo normalmente tenía, me llevaba ropa cuando me iba, me llevaba ropa y me estaba cambiando. Normal me cambié y después cuando yo terminé de cambiarme, no sé si fue obra divina, no sé qué pasó, él entra enseguida al cuarto y comienza a decirme cosas y qué sitio estaba bonita, que qué estaba haciendo, que no sé qué. Él siempre ha sido, siempre fue mamador de gallo, siempre fue, o sea, una persona extrovertida prácticamente. De hecho, yo en ese aspecto siento que me parezco mucho a él. Y entonces me dijo que le chupara el pene. Y yo en ese momento, yo no quería, yo decía, ¿pero por qué? Pero yo ya le conocí a él el pene porque mi madrastra dejaba que mis hermanitos se bañaran con él y la puerta que quedaba entre las dos habitaciones daba la puerta del baño a la sal. Y yo siempre estaba en la sala cuando estaban ellos ahí. Y pues ellos se bañaban, se desnudaban delante de mí. Y me dijo eso. Cuando me dice eso, yo lo que digo es, no, yo no quiero. No, sí, a mí me va a gustar, te va a gustar a ti. Yo no quiero. Y yo lo hice, yo recuerdo que yo lo hice. Pero cuando yo lo hice, o sea, yo lo hice porque, bueno, yo estaba sola y me sentía mal. Yo lo mordí. Tenía como siete, ocho, no sé, nueve. Y yo lo muerdo y me pego. Porque obviamente le dolió. Pero yo lo seguí haciendo. O sea, es que él me decía... Que si yo no lo quería, que por qué no lo hacía eso. O sea, porque, que si yo no lo hacía eso, que no lo quería yo a él. Y yo, pues yo sí lo quería. Yo lo quería mucho. Y lo dejé pasar. Yo dije, no hay problema, ¿no? O sea, estaba muy chiquita, ¿no? Y yo recuerdo que, que llegó en mi boca. Y a mí no me gustó. Yo, yo, yo estaba llorando. O sea, yo lo dije y estaba llorando. Y él estaba normal. Y yo después le dije, ¿qué por qué me hacía eso? Que por qué, ¿por qué tenía que hacer eso? Que por qué le gustaba que yo le hiciera eso. Y no me daba respuesta. Es que tú, esa es tu manera de emocionar. Yo quiero enseñarte. Yo, yo tengo, yo tengo que enseñarte a ser mujer. Y yo ese día llorando, yo todas las noches, mi mamá ahorita grande, pues lo recuerda. Yo, la noche que me iba para allá, yo lloraba porque yo me quería regresar para mi casa. A raíz de que, de esa vez, todas las veces que, que fui y me tocó dormir allá de noche. Yo le decía, yo quiero dormir con mis hermanos. Pero como mi mamá le decía que yo no podía irme para el cuarto de mis hermanos. Entonces, yo tenía que dormir en el cuarto de él y él se bajaba. Y quería estarme manoseando. Me tocaba los senos, me tocaba las, me tocaba las nalgas. Rosaba sus pene con mis nalgas. Y era, era horrible. Porque yo no le, no le daba para decir ni siquiera a mi madrastra. Ni siquiera a mi hermanito, porque era más pequeño que yo. Las consecuencias en los abusos son incalculables. Desde cambios emocionales, cambios en las conductas, hasta enfermedades mentales. A mi hermanito, el menor, el que se me sigue a mí, un día, yo le intenté hacer lo mismo. O sea, yo le dije que se desnudara, que yo quería estar con él. Y, y mi hermanito, bueno, no sé. En ese momento no. Estaba jugando y eché el papá y la mamá. Y, y yo después, bueno, me arrepentí de eso. Porque yo, a él, pues, él y yo teníamos mucha confianza. Pero yo no daba para contarle nada. Yo lo que decía era que me lo llevaran a dormir conmigo al cuarto. No sé por qué hice eso esa vez, pero lo hice. Eso fue justo después de que pasó todo eso. Cuando pasan las primeras veces, comienza, comienza esa situación de que yo llegaba y llamaba a mi mamá. Yo grababa y llamaba a mi mamá que yo quería irme para la casa, que yo quería irme para la casa. Pero la casa de mi papá quedaba lejos de la de mi mamá. Y mi mamá le tocaba coger moto de noche hasta allá para ir a buscarme. Y ella entonces lo que me decía era, ella me preguntaba que por qué me, no me, no le gustaba quedarme allá. Y si no le gustaba, ¿para qué me iba? Y entonces, en las noches, pues, era complicado a veces que me fuera a buscar y yo no paraba de orar en las noches ni nada por el estilo. Y no me quería acostar. Yo, obviamente, no quería acostarme, pero él llevaba ella a la casa y quería buscarme. Y era una persona cuando estaba así, o sea, cuando estaba mi mamá, cuando estaba el resto de las personas, papá, literal, amoroso. Y nunca dejó de ser amoroso. Pero sí, sí era diferente, la mirada le cambiaba. Y yo me veía igual, o sea, yo, yo quería, yo quería ese papá, ¿no? Que me abrazaba, que me decía, bien, ah, porque yo era muy buena en el colegio. Ah, te fue excelente, bien, 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 excelente, bacano. Y él, y él no, no era así siempre. Pero a veces sí lo era. Entonces me confundía. Y comencé a ver lo normal, comencé a ver lo normal. Pero seguía incomodándome, seguía doliéndome y no daba para decirle a mi mamá. Primero porque yo sabía que yo le contaba a mi mamá. Y mi mamá iba a decir que yo estaba loca, que, 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 porque es esa cosa de, de mi papá. Si yo de pronto quería hacerle daño a él o algo así. O sea, me, me imaginé muchas cosas que ella de pronto no me iba a creer porque, porque no sé por lo que él era cuando estaba con ella de público. Y yo lo veía, ¿no? Y, y no era así. Cuando era más pequeña yo era muy bobita. O sea, yo, incluso en el colegio yo dejaba que me tratara mal. No decía lo que pensaba, no. Y cualquier cosa que decía, cualquier cosa que de pronto medio tenía el valor para decir, lloraba. O sea, yo, y de ahí para allá, o sea, cualquier cosa que de pronto expresara mi opinión. Para mí, o sea, era como algo negativo. Definitivamente los niños muestran señales que muchas veces no son percibidas por los adultos y las malas relaciones de sus padres repercuten en el trato de los niños. Si yo no dejaba que, que yo saliera con él, que me visitara y todo eso, entonces no le daba la malnutrición a mi mamá. Y, pues, a lo que sea, eso le servía a ella para muchas de las cosas que yo necesitaba. Porque en la casa siempre se habló de ese tipo de cosas, que no había plata, que se necesita esto, que tenían que pagar la luz, que no sé qué. En la casa siempre mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, siempre hablaron de ese esposo. Y yo, pues, sabía que se necesitaban cosas para el colegio porque me pedían cosas en el colegio. Y a veces mi mamá, no, no tengo, o si tengo, pues, esperaba un poquito o algo así. A los 10 años de edad, Mariana se traslada a la ciudad de Valledupar con su madre, donde empieza a residir. Pero debido a la situación jurídica de esta familia y la demanda de alimentos, es obligada a ir en vacaciones a visitar a su padre. Él me llevó en el carro, que él tenía un carro, a un monte. O sea, detrás del cerro donde viven, había un cerro, de frente a la casa de él, detrás, había un monte. Y yo recuerdo en ese momento que me iba a llevar a la casa de él, ese día íbamos solos. Me llevó a ese monte. Y yo tenía miedo, yo pensé que él me iba a hacer algo, me iba a matar, me iba a hacer algo. Y yo comienzo a llorar y a gritar. Y él me pega. Y él nunca me había pegado así, o sea, yo ese día... Tenía... O sea, le cogí miedo. Ahí fue donde yo le tomé más miedo a él. Y... Y él me manipulaba mucho. Ahora que estoy grande, lo veo de esa manera. Que me decía... Que yo, este... Si le decía algo, mi mamá no me iba a creer. Y yo creía eso, y él me lo reafirmaba. Que no me iba a creer porque... Luego ellos mejoraron la relación. Ellos hablaban más, ya tenía más contacto. Conmigo y todo eso. Y yo... Le creí. Me decía que... Que no me iba a dejar ver a mis hermanitos. Y yo a mis hermanitos los quiero mucho, o sea... Incluso ahora no tengo comunicación con ellos. Pero yo a ellos en ese momento eran como... Todos mis angelitos allá. En una de las visitas a Santa Marta a sus 12 años, es cuando su padre aumenta su cuota de maldad. El último recuerdo que tengo ese día es en el centro, cuando yo me quedo dormida. Yo, o sea, me siento así como mareada. Y a mí normalmente me pasaba eso en los carros, porque yo, no sé, no me iba bien con los carros, ni los taxis. Entonces yo me mareaba. Yo dije, bueno, me quedé dormida. Pero cuando yo recuerdo, y estoy ya despierta, despierto en un lugar blanco, totalmente blanco. Y así como cuando uno está despertando de un sueño, así, o como si uno estuviera soñando, o algo así. Bueno, algo así. Pero yo me levanté y me dolía algo. Y lo veo a él ahí al lado, desnudo, y yo me voy para el baño. Lo veo, no me llegó el periodo, digo yo. Pero me dolía demasiado. Y salgo de ahí, del baño, y... Bueno, comienzo a gritar. Y ahí en el baño estaba gritando. Gritaba, yo no sé a quién llamaba. Yo no conocí, no sabía dónde estaba. Parecía como un... Parecía como un... Los ratones cuando están enjaulados. Y me sentí tan pequeña, sin poder hacerle nada, porque ni siquiera un arma había por ahí, para yo poderlo... Para yo poderle pegar, y yo ni siquiera tenía esa valentía, esa... Tenía esa... Firmeza, así. Y no pude hacerle nada. Total, que me dice, cámbiate, que nos vamos. Y yo me cambié. Y yo en el carro... Bueno, yo le había gritado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué me hace esto? Yo no dejaba de gritar, no lloraba. O sea, me decían, no grites, que nadie te va a escuchar. Ahí te va a escuchar. Y yo dejé gritar. Y nadie me escuchó nunca. Comencé. Bueno, salimos, yo me cambié. Me dolía muchísimo. Yo llegué a la casa de mi madrastra. Cuando llego, yo le digo, este, yo llego normal, llego y me encierro en el cuarto de mis hermanos, saludo a mis hermanos normal, y no les digo nada. Voy al baño nuevamente porque me duele, me da cada tonidad. Y le dije después a ella que me dolía la barriga, que me diera algo para el dolor de barriga. Y ella me decía que no tenía nada ahí para el dolor de barriga, pero que ella le decía, ay, papá, que me comprara algo. Y así fue, me compraron algo y se me quitó el malestar en el momento. Esa noche lloré demasiado. Y me preguntaba, ¿no? ¿Qué me pasaba? Y yo, no, nada. Extraño a mi mamá, extraño a mi casa, no sé qué. Ah, bueno, mañana te llevamos. A mi madrastra le generaba un poco de fastidio que yo dijera, que yo dijera que no me pasaba nada cuando de pronto sí me estaba pasando. Entonces ella pensaba que eran cosas de la casa, de mi familia, de no sé qué. Que a pesar de que no teníamos la confianza del mundo, en algunas ocasiones le conté cosas de pronto que mi mamá, algunas cosas de mi mamá que de pronto que como ya era mamá me entendía. O yo veía cosas que yo hacía con mis hermanos que de pronto no veía en la casa. Luego de los constantes abusos y la maldad y el dolor en su máximo nivel, una vez en Valledupar, esta niña toma la decisión de no tener más contacto con su padre. Yo tenía un odio hacia el mundo. O sea, tenía mucho miedo, pero también mucho rencor en mi corazón. Porque yo decía, si él se me vuelve, o sea, yo no quiero ir más allá, yo no voy a ir más allá. Pero si él se me enfrenta, yo me voy a ir. O sea, yo sentía que iba caminando por la calle y me lo iba a encontrar. Yo sentía que estando en el colegio iba a irme a buscar. Yo sentía tantas cosas en mi vida con tanto temor que a mí no me gustaba salir de la casa. Incluso la ropa que usaba, después de eso era muy ancha. No me gustaba que me miraran. No me gusta, de hecho es algo que le digo adiós todos los días porque me mandaste con este cuerpo. Porque para algunas personas es muy bonita, pero a mí no me gustaba que pasara por un lugar y me dijeran, ay, no sé qué. Me sentía observada y comenzaba a vestirme de esa manera. Y pues luego cuando mi mamá me veía en esa tónica, pasó un tiempo y ya se había convertido en una conducta normal. Y no era relacionado con mis notas porque yo nunca bajé mis notas. Y no había que yo tenía esa forma de ser, que era muy alegre con la gente de afuera, pero llegaba a mi casa y como que ponía un blindaje. Y no era eso. Yo me sentía segura a veces con la gente de afuera que me reía, que no sé qué, no sé cuándo, porque no pensaba en esas cosas. Llegaba a la casa y veía mi casa y era como otra vez pensar en esas cosas. Yo soñaba, tenía pesadillas con eso. En este momento son constantes sus peleas con su madre, quien vivía con su nueva pareja y sus nuevos hijos. No todos los casos de niños abusados se presentan de la misma manera. En el caso de Mariana, era una niña muy buena estudiante que cumplía con sus deberes en el hogar, pero una constante clara era su mala relación con su mamá, así como su cambio de temperamento y además la conducta que tenía en ocasiones. Afortunadamente, Mariana encontró la luz en medio de tanta oscuridad cuando se acercó a la iglesia. Allí un sacerdote, luego de la confesión, le hizo un acompañamiento espiritual, al punto que le dijo que debía hablar con su mamá. Dentro de una comunidad eclesial, que son como pequeños grupos de estudio de la Biblia, donde van los jóvenes y todas esas cosas, entré a eso. Y uno ahí cuenta como ciertas experiencias de uno, movido por Dios, por el Espíritu Santo. Pero a mí me pasó en una vez, no fue en público, sino que fue con el sacerdote de la iglesia en ese momento. Un sacerdote que se me parecía mucho biológico, que yo a él le tenía obvio sin yo conocerlo, al sacerdote. Y él se me acercó a esa vez y me preguntó que qué me pasaba. Me veía así, así, así. Y yo le dije que se parecía ahí para mi biológico. Y comencé a hablarle. Le comencé a contar todo. Le conté a ella. Yo soy así, por esto, por esto, por esto, por esto. Bueno, no pasé. Fue un momento muy difícil, pero el mejor que pude tomar, la mejor decisión que pude tomar en ese momento fue decirle a ella, porque fue todo lo contrario a lo que yo había pensado cuando era pequeña. Yo pensaba que no me iba a querer. Y primero me hizo muchas preguntas que yo le respondí. Y así, con lágrimas, se alteró. Se echó también la culpa a ella. Muchas cosas que yo quería evitarle fueron inevitables, porque ella, pues, enseguida comenzó a cuestionarse. Y comenzó a sentirse mal. Y eso me dolía a mí también. Yo quería cargar con eso sola. Yo no quería hacerme pasar por eso a ella. Ya estando más grande. Pero me di cuenta que yo sola me estaba haciendo daño y le estaba haciendo daño a mi familia con esa situación que me estaba guardando. Cuando yo le cuento a ella, me dice, vamos a hacer la denuncia. ¿Tú quieres hacer la denuncia? Y le dije, sí, claro que sí, mami. Una vez su madre se entera de esta situación, decide callar durante tres meses, debido a que su tía materna estaba esperando un bebé en embarazo de alto riesgo. Además de eso, decidió ocultarlo de su familia. Le notifican a él que ha sido denunciado. Y en ese tiempo, mi abuela paterna y mi tía vinieron a la casa a decir que retiráramos la denuncia. ¿Tú cómo le vas a hacer eso a tu papá? O sea, pensaron que yo estaba diciendo eso para afectarlo a él. Que sí que lo que quería era dinero. Que porque yo tenía odio hacia mi papá, que porque yo hacía eso para dañarlo. Yo sentía que tenía un propósito cuando comencé a estar en la iglesia. Había muchos jóvenes que me llamaban y me decían, me sirvió esto que me dijiste. Yo sé que tú no me conoces, pero estaba pasando por esto, esto y esto y esto. Y ahí me comencé a dar cuenta que muchos tienen problemas, demasiados problemas. Y eso sentí que era mi propósito en ese momento. Y el conseguir ese propósito fue lo que me ayudó a dejar de pensar en mi dolor. Me refugié en actividades diarias del colegio, a comenzar a hacer más cosas para ser la mejor estudiante del colegio y lo logré. A tasarme metas, objetivos que pudiese cumplir a largo o mediano plazo. Leí muchos libros, muchísimos libros en ese momento de superación personal, de estado de ánimo, cómo manejar las emociones. Un montón de cosas porque yo sentía que si seguía así no iba a ir para ningún lado. Tras las denuncias, el padre de este adolescente fue encarcelado en Santa Marta mientras se cumplían las audiencias. Mientras ello ocurre, su proceso jurídico sigue vigente, pero él se encuentra ya en libertad. Este proceso no fue nada fácil para su familia, ya que su madre no contaba con los recursos económicos para tener un abogado. Y precisamente su familia espera que este proceso siga su curso y se pueda hacer justicia. La de Mariana es una de las historias que nos demuestra que es posible ser resilientes. La persona que soy hoy no es la misma que era hace tiempo. Logré entrar a la universidad, tuve la oportunidad de estudiar dos carreras al mismo tiempo, dos carreras que me gustan muchísimo. Y las metas que me he trazado a corto, mediano y largo plazo han tenido sus resultados, creo que me llenan en cierto sentido. Yo antes me sentía muy sucia, muy menos, y el cumplir esos propósitos me hizo sentir que soy alguien superior a lo que me pasó. Que sí pasó, que sí dolió, que sí sufrí, que sí eso, pero que la vida hay que vivirla y hay que echar para adelante. Si me hubiese quedado ahí estancada a pensar en eso y que incluso no hubiese contado nada, porque yo pude haber seguido viviendo con eso sin someterme a las audiencias, sin someterme a la denuncia, y dejar que él viviera su vida feliz, que tampoco quiero dañársela, porque yo siempre he dicho que hay una justicia divina y puede estar en este momento libre, pero yo sí salí adelante, yo sí caminé, yo sí cambié esa historia y hoy soy otra persona y estoy haciendo una nueva historia y que eso no me identifica, eso no me define. Que yo sentía que eso era lo único que era mi vida, lo único que era yo, que no podía ser diferente. Y hoy puedo seguir soñando y tengo muchas otras metas y quiero seguirlas cumpliendo. Yo espero realmente que sea justicia no por mí, sino por la otra hija que él tiene y por las muchas niñas que como yo hoy están sufriendo abuso de su vida. Las niñas, madres que me están escuchando en este momento, incluso adultas o adolescentes que estén viendo esto, que hay dos maneras de vivir, vivir con miedo y vivir con miedo al miedo. Como así, yo pienso que vivir con miedo es vivir que te estén oprimiendo, que te estén llevando a hacer cosas que no quieres. Y está bien decir las cosas que nos hacen mal, las cosas que no nos parecen, las cosas que no nos gustan. Y si son cosas que nos gustan, entonces está bien revisar qué es lo que está pasando, porque me está gustando cuestionarme. A veces no tenemos las herramientas, no tenemos muchas cosas, pero cuando nos damos cuenta que lo que sentimos es importante, vamos a hacer lo que sea para poder salir de esa situación. Yo lo que les digo hoy a las mamás es que escuchan a sus hijas siempre, que no piensen que están amargadas porque están en la etapa de la rebeldía, porque quieren llevarle la contraria en todo. Siempre hay una razón para cada cosa y hay que ahondar, hay que preguntar las veces que se hace necesario. Es difícil preguntar porque a veces hay preguntas que no se quieren responder, pero hay que buscar las maneras, las estrategias para poder dialogar. Yo pienso que las niñas, los adolescentes, los niños y los hombres también que les pasa esto, tienen que hablar. Es importante desde niño enseñarle a nuestros hijos las partes de su cuerpo con el nombre correcto de la forma correcta. Además, indicarles también que es un abuso y explicarles la palabra para que ellos puedan repetirlo en caso de que esto suceda. Además, usted puede darle confianza a su niño desde pequeño cuando lo escucha en sus cosas cotidianas y reafirmarle que puede contar con usted en cualquier momento de dificultad. Yo amo a mis hijos, amo a mi familia y los cuido con todo mi corazón. Y a veces no entiendo qué pasa con algunos padres que hacemos daño a nuestros hijos. No entiendo cómo algunos padres los maltratan, los violan y eso no está bien ante los ojos de Dios. Por eso, te invito a que cuides cada día más tu familia, tus hijos, tu esposa. Cuidemos nuestra familia porque estamos en tiempos difíciles y en tiempos de que tomemos conciencia de que esto es una problemática mundial. Por eso, yo cuido mi familia. Lo dice R8. Es importante que si usted conoce de este tipo de casos o es víctima de uno de ellos, haga la denuncia correspondiente ante las autoridades, la policía, la fiscalía, la personería, incluso frente a un amigo. Y si usted es víctima de abuso de su padre o un familiar, busque ayuda espiritual, alguien que le genere confianza, un familiar, un padre, una madre, incluso un amigo o, por qué no, pedir una consulta psicológica. Nosotros seguimos buscando historias para contárselas con otra mirada. Gracias. 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 Gracias.